Volvemos a noticias de nuestro país, se lo hemos estado contando durante esta jornada. Con arraigo nacional, firma semanal y arresto domiciliario nocturno, quedó el imputado como responsable del incendio que afectó a Valparaíso, Carlos Rivas. El siniestro destruyó 105 casas en el sector de Rodelillo y dejó cerca de 1.200 damnificados. Queremos conversar de este tema, estamos contactados con Valparaíso y justamente con Carlos Rivas, el hombre que estuvo hoy en esta audiencia de formalización, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, Katy, ¿te escuchas bien? Sí, bueno, Carlos, queremos partir primero preguntándote si podrías un poco reconstituir parte de lo que tú estabas haciendo ese día previo a que ocurriera el incendio. Ya, te voy a contarte. Ok. Llegué ese día a trabajar, ¿me escucháis bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. ¿Me escucháis bien? Perfecto, te escuchamos. Ya, ya. Llegué a trabajar ese día como todos los días normal y retiré mis cosas de la botega, que es la máquina, taladro, caída chica en Medril, y lo llevé al lugar donde trabajo yo, que todos han visto en el video, donde está la malla azul. Ahí llegué, instalé la corriente y chufé la radio y la máquina y de ahí me puse a pintar el fierro. Ojo, que soy soldador, pero pinto el fierro porque es anticorrecido. Me puse a pintar el fierro porque no tenía mucha pega. De ahí pinté hasta las 12. Y de ahí mi jefe, don Cristian, me dio una pega que tenía que hacer a los gafites. Una peguita que tenía que hacerle que tiene que bajar un tecle, que tenía que bajar una cuestión de cemento. Era como las 12 y media y yo me decidí a almorzar nomás y descansar. A las 12 seguía. Fueron las dos y busqué el fierro y me corté y lo descorté. Y al momento de cortarlo, tipo, 3 y media ocurrió lo que sucedió. Pero ojo, alrededor de esa cuestión estaba todo digno de pasto. Eso no es problema mío. Yo soy soldado, yo no tengo por qué estar limpiando o sacando el pasto o tirando agua. Porque si tiro agua me da la corriente. Esa pega tienen que hacer los jornales. Sí, sí, yo entiendo perfecto. Repasemos entonces. Tú estabas ahí y llega el momento en que tu jefe te entrega esta obligación y tú la realizas. Las condiciones, entiendo, donde tú hacías el trabajo no eran las apropiadas porque no estaban las condiciones de seguridad para realizarlo. Exacto. Había pasto, me decías tú. Sí. Puro pasto. Y eso, creían que yo lo sacara, pero yo no, ¿dónde? Yo soy soldador. Eso debería ser otra persona, encargado de ahí de la seguridad. Ahora, tú tenías... Que tendría que sacar todo el pasto de alrededor. Sí, tú eres soldador y tienes experiencia en ello y has trabajado en eso. Sí. Por lo tanto, tú sabes maniobrar la máquina perfectamente. Perfectamente. Nunca voy a tirar yo la chispa al lado de donde se siente algo. O sea, a las mallas o pastos secos. Tendría que ser muy tonto para tirarla para allá para que se encienda todo, para quemar todo. Ahora... Ese día yo estaba cortando... Sí, dime, te escucho. Estaba cortando para allá... Estaba cortando para un lado y el viento estaba muy fuerte. Y el viento, la chispa se llevó para allá para las ramas palmatorrales y se prendió. Yo lo único que hice fue mirar y vi, corrí al tiro a los bomberos, a llamarlo por teléfono. Y avisarle a mis compañeros que fueran con los extintores y las mangueras. Pero tú, ¿cómo te digo? El lugar no está adecuado para trabajar yo de soldadura. Carlos, ya. Y se... ¿Escuchaste? Sí, se hace esta chispa, se comienza a prender y tú viste que empezó rápidamente a avanzar porque tú me dices que había viento y había mucho pasto y tú fuiste a buscar a los bomberos. No, los llamé por teléfono y fui a buscar a seguridad para que fueran a... A mis compañeros para que fueran a apagar con el extintor el incendio. Y llegamos todos a apagar, pero no fue muy tarde porque el fuego avanzó muy rápido. Una brilla y cerrar de ojo pescó todo. Ahora era un lugar de difícil acceso y que estaba lleno de matorrales, de pasto, entre medio de lo que tú nos cuentas. Sí. Sí, 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 sí. Así es, porque no podía saltar yo el matorral para apagarlo con el extintor. ¿Los bomberos llegaron rápido? Sí, vi a buscar a mis compañeros. A 15 minutos después. ¿Y avanzaba el fuego? Sí, avanzó, pero a todo ritmo bajo. ¿Y en ese momento en que tú estabas ahí, tu jefe estaba contigo cuando te da la orden y cuando comienza a avanzar el fuego? El jefe no estaba conmigo cuando me dio la orden. El jefe me dio la orden a las 11 de la mañana. Ya, y después no lo viste más. Como puerto para las 12 ya. No lo vi más. La orden ya tenía ya, la orden lista ya. Tenía que buscar el fierro, ¿no? Carlos, ¿y después de que ocurre esto? Tú llamas a los bomberos. Los bomberos llegan, se arma todo esto que ya conocemos, se intenta trabajar en la emergencia. ¿Tú volviste a hablar con tu jefe? Sí, sí, volviste a hablar con mi jefe. ¿En qué momento? A la tarde, tipo a cinco y media, cuando ya estaba todo ya yendo eso para la casa. O sea, me acercó él y él y el de seguridad. Me hicieron que estaba pintando nomás. ¿Él te pidió que dijeras eso? ¿Él te llamó por teléfono a ti? No, sobre todo el de seguridad. ¿Qué te dijo específicamente? Porque yo estaba pintando fierro en la mañana y él pensó que estaba pintando todo el día. Carlos, cuando tú hablas con ellos, tú les cuentas que tuviste que por accidente la chispa saltó porque había pasto. Lo mismo que tú me estás contando a mí, tú se lo contaste a tu jefe. Ellos sabían ya, vos. Ya. Y ahí él te dice que... Y me llamaron por teléfono a mí. Y ahí él te dice... Y me dijera que estaba pintando, vos. Y ahí él te dice que digas que estabas pintando. Sí. ¿Qué le dijiste tú cuando él te dijo eso? Así es. Ya, vos. O sea, yo dije lo que dijeron ellos, ¿no? Para conservar mi pega, porque tenía miedo de perder la pega. Pero igual ahora yo, con esto yo, porque me estaban presionando mucho, yo dije la verdad, tiro. ¿Te pidieron algún compromiso tu jefe? ¿Te amenazó con perder tu trabajo? ¿Te pidió que le firmaras algún papel? No. Un papel, sí. Un papel firmé que decía que yo estaba pintando todo el día. Me hicieron poner la huella. ¿La veis ahí? ¿Ya? Yo tengo la huella. Y firmar. Y firmar un papel. Ese papel... Y decía que ya estaba pintando todo el día hasta... Ese papel... Ese papel tú lo firmaste el mismo día del incendio, ya en la tarde. No, al otro día después. Al otro día tú te juntas con tu jefe. A las... como las cinco. Cuando ya se fueron todos los carabineros que estaban haciendo su trabajo ahí. Ya. Y él te pide que le firmes el papel que diga que tú estuviste pintando todo el día. Claro. Él quería que yo le dara una aclaración que yo estaba pintando todo el día para mandársela allá para Santiago para darme un abogado. O sea, él te pide que mientas. ¿No te pide que mientas? Claro, una opción así. Y tú tienes... Él dice que es un abogado, pero no... Tú tienes en tu dedo... No sé si me lo puedes mostrar nuevamente que dices que da cuenta de la huella que tú pusiste. ¿En ese papel que tu jefe te pidió? Sí, lo veo, lo veo. Sí, una huella y firma. Ahora, ¿tú crees que esto es porque finalmente tú me dices que no estaban las condiciones de trabajo y que por lo tanto ahí también hay culpa de la empresa por no haber establecido las condiciones mínimas de seguridad? Sí. Sí. No estaban muy bien establecidas las condiciones de seguridad para haber trabajado yo ahí. ¿Tú habías contado antes a tu jefe que no estaban las condiciones apropiadas para trabajar? Yo, sí. Antes trabajábamos tres soldadores ahí. El radioviuante y dos soldadores. Siempre le decíamos que le hicieran algo ahí para que no hubieran robo de herramientas o como pasó lo que pasó ahora. Incendio. ¿Hace cuánto que estaban trabajando ustedes ahí? Yo trabajo hace tres años. Pero ahí, en ese lado, trabajo hace un año. ¿Hace un año que estaban ahí? ¿Y siempre con las mismas condiciones? En ese lado. Siempre las mismas condiciones. Agua, lluvia, todo. Vaya corriente, todo. O sea, no habían buenas conexiones eléctricas tampoco. Sí, la condición eléctrica sí. Sacaba chupete de abajo, yo de abajo ponía esta electricidad para arriba. Ya. Pero estaba rodeado de pasto en un sector cercano a una quebrada. Sí, al lado, a un metro y medio, a casi dos metros. Del lado. ¿Nunca antes habías tenido un problema parecido con la máquina de soldar? No, no, fue la máquina de soldar, repito. Fue el esmeril. ¿El esmeril? O sea, que es una herramienta mucho más pequeña. Sí, el esmeril de siete. Ya. ¿Pero nunca habías tenido antes un problema que hubiera generado algún peligro? Nunca he quemado nada, nunca. Siempre andaba despierto de lo que andaba haciendo yo. Porque igual es para soldar, es que sale, es que estar agujas, es que estar ahí despierto. Carlos, tú después de entregar la declaración y contarnos, no solo a nosotros, sino que en el tribunal, decir que tu jefe te pidió que dieras una declaración, te pidió firmar un papel y te pide que tú digas que estabas pintando todo el día cuando eso no es cierto. ¿Se han vuelto a contactar contigo? Sí. No, no han llamado. ¿Después no? Nadie me ha llamado. Mis puros familiares de todos lados, mis amigos que me conocen, que me han visto por la tele. La vergüenza que paseo. ¿Cómo te sientes tú cuando ves todo lo que sucedió y la devastación que provocó este incendio que partió donde tú estabas trabajando? O sea, el primer día que partió, yo llegué a la casa y mi señora me dice, ¿viste el incendio? Yo le digo, sí, sí, pero bajoneado. Y le dije a mi señora al tiro que lo que había sucedido. Que yo ya estaba al lado ahí y a lo mejor fui yo el que hizo el fuego. Y aparte veía la noticia de la gente llorando, las casas de ella igual. Me partí el alma igual porque somos más que nosotros. ¿Me escuchás? Sí, ¿tú crees que la empresa debería haberte apoyado más en este sentido y no tratar de resguardarse como tú mismo nos estás planteando, pidiéndote cosas que no ocurrieron? Tiene que haber dicho al tiro que dijera yo al tiro lo que estaba haciendo nomás. Y cortellera porque ahí, para ayudar a las familias que están en la albergue ahora, ellas tienen que ganar, ellas igual tienen que sacar algo de provecho. Ahora, Carlos, ¿tú eres empleado de la empresa? ¿Tienes contrato con la empresa? ¿Tienes una relación formal? Sí, tengo contrato. Me hacen contrato cada 11 meses. Ya. Mi finiquita en mi casa. Cada 11 meses mi finiquita. Y nunca me ocurrió nada como eso. Sí, trabajaba hace como 3 años con ellos. Sí, y ahí un año me cambié al pañal, en 2012. Ahora, tú me dices que después de tu declaración y haber comentado lo del documento, tú no has tenido ningún llamado más de la empresa ni de tu jefe, no has sabido nada. Nada, nada, nada. Yo creo que a lo mejor el lunes va a quedar la grande ya. A lo mejor me pueden echar, no sé. Ahora, tú tienes medidas cautelares, tienes que estar en tu casa, un arraigo domiciliario, además tienes que ir a firmar cada 15 días. ¿Cómo te sorprende un poco esto? Hoy día escuchábamos declaraciones de tu madre donde, bueno, decía, efectivamente tú reconoces la culpa, pero fue un hecho accidental. Sí, Iván no va a querer quemar una calle de casa, una calle de familia, que queden sin hogar. Son igual que uno. Yo igual quedé, no sé, uno. Lleva la caga, yo igual. ¿Qué esperas tú, Carlos, que suceda con esto? ¿Qué esperas de la empresa? ¿Qué esperas de la investigación de la justicia? ¿Qué es lo que tú quieres que pase? De la investigación de la justicia, de la que les salga bien. Y que espero de la empresa que apoyen a las familias que están en la planificación, que están en la misma albergue. Esa es la que pido yo, no, yo. Y si se da justicia con ellos, no. Porque yo no tengo nada que él, yo soy un obrero, no. Yo me levanto a las 6 de la mañana a trabajar como toda la gente, normal. Y que me lleven preso por algo, un accidente. Deberían pagar la empresa. ¿Tú crees que la empresa será la que deberías responder? Sí. Sí. Debería responder. Y dar las disculpas a ellos personalmente. Dar las disculpas a ellos, porque yo he dado disculpas a todos los canales ya, y ahora voy a dar disculpas aquí a todas las personas que están viendo, a lo mejor los que están en el albergue, que les quemó la casa. Yo quiero pedirle perdón y disculpas porque no fue mi intención. Ya que las disculpas no las da la empresa, las doy yo. ¿Se escuchó bien? Sí, te escuchamos perfecto. Carlos Rivas, queremos agradecerte mucho tu testimonio, darte el tiempo de conversar con nosotros, de darnos tu versión y explicarnos también parte de esto que ha sido noticia durante los últimos días. Así que muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.